Pero ¿cómo se logra trascender? Fíjense la palabra trascender Hay una parte de la palabra trascender que es T-R-A-N-S Trans, viene de trans, que es latín Que significa permanecer en el tiempo y en el espacio Permanecer en el tiempo y en el espacio Hay líderes buenos y malos que se han quedado por siempre Como cicatrices en la historia Por ejemplo, Jesucristo trascendió, Hitler trascendió Gandhi trascendió, Bin Laden trascendió Es decir, se quedaron para siempre en la historia Pero escuchen bien lo que les voy a decir Hay líderes que tras ascienden, o sea, suben de un escalón hacia arriba Hay líderes que hacen que la gente baje A eso se les llama tras descendentes, o sea, te llevan hacia abajo La lucha de la humanidad de toda la historia, de los 5 mil años que tenemos registrados en la historia Ha sido una lucha permanente entre ascendentes contra descendentes Los que van ascendiendo en la vida y los que quieren que descendamos en la vida Es un trascender o trasdescender Bien, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo se logra plenamente la trascendencia? La trascendencia es fundamental Porque la gente dice, no, no, no El secreto está en tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro Sí, muy filósofico ¿En qué consiste trascender? Trascender consiste precisamente en ascender un escalón en la vida Que tú ya ascendiste un escalón en la vida Les voy a dar un ejemplo Imaginemos a Jaimito, otra vez regresemos con Jaimito Siete añitos de edad y está rezando Los papás lo están escuchando atrás de la puerta Están muy contentos porque lo convencieron de que todos los días antes de dormir Le diera gracias a Dios Y Jaimito está dando gracias a Dios por la casa, por papá, por mamá, por los alimentos Pero la segunda parte de la oración a papá y a mamá se le pararon los pelos Porque Jaimito le dijo, ahora Dios ya te di las gracias Ahora quiero que tú me des las gracias a mí Dijeron, ah caray, eso no se lo enseñamos Dijo, me enseñaron hoy en la escuela que el planeta Tierra forma parte de tu universo Que América forma parte de tu universo Que Perú forma parte de tu universo Que Lima forma parte de tu universo Que papá y mamá y la casa forma parte de tu universo Y sabes que hice hoy Dios Nada más imagínate que hice hoy Hoy arreglé mi habitación Por lo tanto tu universo está mejor Dame las gracias Si hoy, fíjense muy bien Si hoy, cada uno de ustedes Asciende un peldaño Todos los que estamos aquí formamos de la creación de Dios Somos del universo de Dios Si hoy salimos esta noche comprometidos en ascender En ser mejor ser humano En ese momento estás ascendiendo Estás mejorando la creación de Dios Y lo más bello Que logres ascender a otros Miren